Música Corazones agradecidos que saben volver como el leproso curado del Evangelio porque han sabido reconocer que el amor de Dios se ha manifestado en ellos de los nueve que siguieron de largo simplemente se quedaron con la curación pero no descubrieron que había algo más grande que había pasado en su corazón que era el encuentro con Jesús y eso era lo más valioso lo que en su vida estaba pasando y no lo sufrían descubrir a veces nosotros nos quedamos solamente en nuestras necesidades y nos olvidamos de que atrás de esa necesidad y de su curación está alguien que vale la pena encontrarse con él pero ese don recibido espera una respuesta respuesta que no debería agotarse en cumplir una promesa o en dejar algo material esa respuesta la encontramos en la vida del santo su presencia es una invitación permanente a amar lo que él amó y a poner en obras la fe que hemos recibido ¿saben de la vida del santo? ¿ustedes creyeron la vida del santo? si el santo lo vamos a traer a la vida el 3 de junio ese sí que va a ir es un santo de casi milagros pero ¿saben de la vida del santo? eso es bueno porque más allá del don recibido hay una persona con una vida y eso nos puede acompañar y enseñar mucho en la nuestra y si recorremos la vida del santo y en su familia encontramos su amor a Jesús a la Eucaristía a la Virgen María su preocupación por el prójimo y el gusto por escuchar meditarla y por él practica la palabra de Dios esto es también un regalo que muchas veces no valoramos y desagraduchamos San Juan hoy nos diría que aunque lo cotidiano nos intranquilice y preocupe a que no y en este mundo tan complicado vivimos bastante intranquilos y esperando y hoy que pase el día de haber pasado en el mundo y permanentemente estamos en esas horas él no diría que aunque lo cotidiano lo de todos los días nos intranquilice y nos preocupe es posible construir una sociedad que tenga como fundamento la paz el respeto la búsqueda del bien común pero que es necesario para esto esos deseos están en todos nosotros o quien no quiere todo eso pero a veces no recorremos los caminos necesarios para que eso sea una realidad del mundo no esperamos que otro haga nosotros miramos esperando que otros hagan cosas cuando nosotros ya desde nuestro lugar lo podemos hacer para esto es necesario no alejar a Dios de nuestras vidas ojo convivir como si él no existiera arrinconarlo porque me incomoda lo voy a buscar cuando lo necesito pero no todos los días para que él me diga si las decisiones es el estilo de vida que estoy llevando las cosas que digo hago y como mi relación en algo tienen que cambiar pero como sabemos que él no va a decir que sí entonces lo dejo en el rincocito ahí para cuando lo necesito no alejemos al Dios de nuestras vidas es el único que nos va a dar nos va a mostrar el camino para que empecemos a construir algo distinto a lo que estamos acostumbrados y a lo que muchas veces y no muchas veces casi todos los días decimos acá falta esto falta lo otro faltan valores y no sé cuánto pero claro ¿de dónde los vas a buscar? los verdaderos ¿eh? si se alejan los de tu vida invitados por San Cono hoy también a poner a Dios en el medio en la existencia es algo fundamental y le valdría la pena esta fiesta si así lo hacemos necesario no alejar a Dios de nuestras vidas y como decía la carta de los romanos que escuchamos al principio no adaptarnos a los inteos del mundo no seguir la corriente del mundo en que vivimos a veces somos como hija vamos hija vamos bien vamos para allá viene una costumbre y vamos para acá y nunca nos plantamos y decir esto es bueno o es malo esto no sirve o no no sirve como personas como familia como sociedad parece que nos llevan de las narices como unos tontos no adaptarnos a los criterios del mundo al contrario dice Pablo transformarnos y renovar nuestro interior para ser capaces de decir no cuando nos ofrecen cosas que no nos sirven para que venía haciendo y si eso San Cono nos despierta en el corazón a cada uno de nosotros ese es el mayor milagro de este día que sacamos de este cuento entonces renovados en fe y esperanza que no nos sirven que no nos sirven